bandera buenas noches estamos llegando de estamos llegando de un día muy pesado un día muy laborioso este todavía nos hemos ocupado se nos quedó sin dirección del carrito pero ya quedó como todo carro usado y como son carros ya éste viejones pues tiene sus detalles no pero ya quedó solucionado porque íbamos hoy a san antonio adelante de un como una comunidad aquí de xacomitán a chicar unos asuntos que nos pidieron y éste y se quedó sin dirección lo bueno es que la terracería y que que era dos tornillos que lleva la dirección que se fueron y la masa y se las cambiamos gracias a dios y más adelantito bueno pero como dice de ahí si le van a salir todos los males al carro y bendito sea dios que se lo estamos arreglando no es carro de agencia es un carro viejito y los muchos son clásicos este se quedó más adelante que lo estacioné y que lo vuelvo a arrancar y no arranca y me espanté pensé que era la marcha pensé que era otra cosa no daba marcha batería si me daba luces y todo y le hablé a un mecánico que es amigo de nosotros llegó y todo y ya un eléctrico me dijo que era la pastilla del encendido y este y ya quedó otra vez el carrito le están saliendo sus detallitos pero está quedando al 100 les quería yo comentar algo por fin nos llegó tenemos un amigo en eeuu que es una gran persona miscelánea la paloma él nos ha apoyado nos ha apoyado demasiado y nos mandó para comprar algo que iba a ser muy beneficioso para la página algo que nos va a ayudar en la página algo que nos va a ayudar en la página demasiado hace mucho calor este y ya quedó gracias a dios ya nos los trajeron lo pedimos por amazon y bendito sea dios aquí está y llegué ahorita y aquí está presente ya entonces quiero compartir con ustedes lo que acaba de llegar para la página bendito sea dios bendito sea dios y que dios bendiga a nuestro amigo de miscelánea la paloma porque él fue quien hizo esto posible le agradecemos mucho a él porque sinceramente él nos ha apoyado demasiado y estamos muy agradecidos muy agradecidos muy muy agradecidos entonces quiero compartir con ustedes ahorita que voy a abrir lo que nos trajeron este nos lo mandaron llegó hoy y aquí está chequen nada más chequen nada más que se imaginan que es que bonito es algo muy bonito porque va avanzando la página quiere decir que estamos haciendo las cosas muy bien y tener esto significa mucho para nosotros me emociono porque es algo muy bonito y sinceramente que estamos muy agradecidos y lo voy a compartir con ustedes que es miren amigos miren nada más que nos llegó chequen nos llegó un drone es un drone muy muy profesional es un drone b16p tiene es un drone con 5g wifi dice más lejos rápido y claro sensor de visión imagen estabilizada o sea que lo puedes tener arriba y se estabiliza la imagen como el drone que anda Luis tiene gps y mapa cámara de tres ejes de hecho es una cámara 340 es en 4k o sea lo máximo en cámara 340 3,040 por 2,160 imagínense que bonito miren es marca Biden modelo B16 Pro contenido un drone Biden B16 Pro más un control remoto cuatro hélices más una batería un cable un destornillador un manual para usuario producto hecho en China problemas con tu compra te ayuda a resolver los drones distancia de wifi la distancia del wifi es hasta 500 metros dice resistencia no 450 metros sí 500 metros resistencia al viento nivel 4 miren distancia de vuelo hasta 600 metros motor sin escubilla controlador control frecuencia de operación distancia máxima de control hasta 600 metros batería capacidad voltaje bueno vamos a mejor a lo que vamos y vamos a a destaparnos azul miren amigos miren qué bonito qué bonito es lo bonito este es su estuche es un estuche muy bonito que tiene está acojinado miren de lujo ok aquí trae su instructivo B16 Pro guía de uso ahí trae su guía al rato lo vamos a a checar muy bien este qué será que es este es su guía de uso y este es un manual para el usuario ok me imagino que trae también este a ver si hay que conectarlo con la app es esta la app este calibración geométrica hay que calibrarlo ok bueno este es su estuche y aquí está el tan tan esperado drone ahí está miren qué bonito drone vamos a abrirlo pero vamos a acomodar la cámara aquí ok vamos a abrirlo esto será que es aquí está ahí está miren este es el drone con sus hélices aquí está su cámara aquí está las patitas aquí está el drone este va a ser el que nos va a ayudar a tomar las tomas aéreas donde vamos con el carrito donde nos quedamos a acampar y ahí está el drone amigos y vamos a sacar su control porque también trajo un control que es este aquí está su control miren para poner el teléfono sus antenas y para agarrar el drone aquí vamos a pegar el drone a las alturas no lo sé todavía pero vamos a usarlo vamos a prender qué bonito qué bonito qué más trae pues ya es un desarmador su cargador y otras cosas que trae por ahí cómo va esto y aquí trae su cargador su desarmador su desarmador qué será esto ah son sus hélices miren de repuesto por si se rompe uno aquí vienen los demás bendito sea Dios esto es algo muy bonito porque nos va a ayudar con la página entonces vamos a guardarlo de nuevo y bendito sea Dios qué les pareció la cámara qué les pareció el drone y disculpen estoy sudando mucho hace mucho calor pero ahí está siento que va a llover porque está haciendo mucho calor entonces ahí quedó el drone bendito sea Dios gracias a nuestro amigo de miscelánea la paloma de todo corazón se lo agradecemos porque nos ha ayudado muchísimo ya como vayan saliendo las cosas en las que nos ha apoyado se las vamos a ir diciendo para que vean en todo lo que nos ha apoyado nuestro amigo les mandamos un fuerte abrazo hoy no habíamos subido video porque les repito me quedé tirado con el carro porque se le fue la dirección y el switch la pastilla le ha encendido y la marcha yo no quería jalar pero ya todos los problemas le están saliendo el bocho y qué bueno para que nosotros se los metamos nuevos y ya no nos dé ese problema después les mandamos un fuerte abrazo sigan la página sigan apoyándonos también les queremos decir que apoyen a la nena de la señora de Pichucalco la que le dijimos de la resonancia magnética y también apoyen al niño de Zapata y ese video como que se está haciendo un poquito viral porque ya se ha compartido más de 600 veces pero no solo compartan también apoyen también manden un dinerito quizás 50 pesitos este porque cuando nosotros abrimos y el compartir es bonito también compartir pero también es bonito aportar algo ¿por qué? porque nosotros como personas que estamos del otro lado de la cámara pensamos que otras personas van a apoyar y esas personas piensan que otros van a apoyar y resulta que nadie que nadie pero apoyen también no sean malitos porque Carlitos necesita de nosotros y precisamente necesita él 10 donadores de sangre para que puedan intervenirlo en la Ciudad de México ellos se van el día 28 a la Ciudad de México y nosotros vamos a hacer el maratón en Pichucalco bueno no nosotros nos invitaron a participar en el maratón que se va a realizar el día 28 de mayo aquí en la Ciudad de Pichucalco para que podamos apoyar a Carlitos para que pueda salir adelante ojalá ese día en el evento podamos echar a andar el dron para que conozcan ustedes como está el asunto del dron entonces sigamos apoyando la página bendito sea Dios voy a hacerlo en un video ya somos 5.000 5.000 y tantos seguidores somos 1.700 no sé bueno es que dicen los sellos somos 5.000 seguidores pero aparte hay uno que dice 1.700 me gusta yo no sé si son los mismos o es aparte porque si es aparte entonces somos 6.700 personas y si es lo mismo pues bendito sea Dios ya somos 5.000 personas o sea ya somos un poquito más de lo que hay aquí en mi pueblo como quien dice que todo mi pueblo me siguiera bendito sea Dios entonces sigan apoyando la página sigan este dándole like sigan compartiendo y sobre todo no dejen de apoyarnos no dejen de apoyarnos porque eso es algo muy bonito que ustedes nos apoyen y bendito sea Dios en YouTube estamos creciendo también es algo que yo le agradezco a Dios porque estamos creciendo muy bien entonces les mandamos un fuerte abrazo no dejen de apoyar la página vamos a seguir haciendo videos muy bonitos nada más que de bien lo del bochito vamos a salir a lo del viaje que tenemos pensado porque tenemos algo ahí guardadito para que nos vayamos al viaje que igual los patrocinadores no han dado entonces eso no se ha tocado está bien guardadito para que nos vayamos le mandamos un fuerte abrazo Dios nos los bendiga y buenas noches a todos gracias 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 gracias